Ok, 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 buenas, soy Torita, como siempre, hay que decirlo, buenas, soy Torita, me acabo de leer del capítulo 37, el capítulo final del capítulo 37, al 45 del manga de la vida después de la muerte, como siempre si queréis ver mi puta oración, lees la puta descripción, vale, la siguiente anterior, vale, quiero acabar esta mienta rápida porque quiero seguir leyendo, así que vamos para allá, a ver, en si no he visto mucho, el chico ha dicho que quería ser un aventurero, la madre está enfadado, el chico ha dicho que sí, y bueno, ha hecho unas condiciones, una, tiene que esperar a que se haga una subasta, dos, siempre que vaya aventuras tiene que ir con alguien, que van a ser los que he dicho, y tres, tiene que venir cada dos meses, ya está, acercas, vale, tenemos un poco de la loli por aquí, vemos como alguien quiere la bestia, y entonces el chico le pide de la subasta una espada, un modulador de voz y una capa de invisibilidad, y el tío básicamente, ¿por qué? para que va a petarle, va a hacerle el nen a su hermanita y a la niña, y parece que funciona, pero aún no lo ha hecho donde estoy, ¿no? pero parece que funciona, vemos la reunión con el antiguo gremio, casi lloro con el gigante llorando, el hijo de puta, y empieza la subasta, no mucho que decir de la subasta en sí, la verdad, solo que aparece el rey, y su puto mierda, escuderos y mierdas, lo interesante es que el mago de la corte quiere el dragón, ni siquiera es un dragón, pero lo quiere, ¿no? Y el rey quiere hacer un cambiazo por todo, pero el protagonista dice que no va a cambiarlo por nada, cosa importante también, no consigue ninguna espada aún, no, así, el chico no siente atracción aún por nadie, le parece raro que no la traigan mujeres adultas, porque bueno, tiene esa edad mental, ¿no? Pero tampoco la traen mujeres menores, en sí, que interesante, interesante, porque lo hace de forma lógica, porque tendría que ser atraído, ¿no? Pero claro, es un niño, así que, eh, pero bueno, ok, y básicamente, oh, esta escena es buenísima, cuando, vale, cuando el rey le pide un par de veces, ¿no? Eh, el chaval le dice una pregunta magnífica, es, porque el rey se pone un poco, coqui, ¿no? Un poco vacilón, por ser el rey, porque le dice que, te lo he pedido dos veces, y me dices que no, y entonces, el tío le dice, me la has pedido dos veces y te he dicho que no, así que parece que no lo entiendes y que te lo voy a explicar bien. ¿Por cuánto venderías a tus hijos? Y nada más decir eso, un guardia le ataca a lo bestia, y más, iba a matarlo, y le mete y tamaña hostia, le saca el puto escudo y no sé cómo coño le arranca la puta cabeza, de la hostia le pega. Pero el mejor es el mago, el mago intenta atacarlo, y vemos la técnica final del pavo que ha estado entrenando, un puto zaguardo. Tal cual, es un paro de tiempo en una zona, que dura unos pocos segundos, según él, ¿vale? Es más, se sobrecarga el capullo ahora, pero, literalmente tiene un paro del tiempo. LOL, hasta él reconoce que es literalmente una habilidad tan rota que ganas el juego. PAM. Y aparte no puede usar magia, porque se ve que para el tiempo, pero el mago sigue activo ahí, así que no sé cómo, pero bueno. Y literalmente le rompe la pierna, pero se desmaya, por el sobreuso del poder, porque esto se lo ha conseguido por el dragón a secas. Y me he quedado justo cuando se despierta, y viene un pavo a, básicamente, disculparse por el rey, así que el rey al menos ha reconocido esto. Interesante, o sea, cuando ha visto a su mago muerto, en la pierna afuera, parece que el rey se va a disculpar, a ver qué excusa de mierda pone, a ver qué pasa, dale a like, muchas cosas, adiós.